Bien, mira, ya está San Nicolás con Bravín, el hijo de Bravín. Y allí los chamos, disfrutando en el Parque Nueva Esparta. Vamos al octavo, Irene Navater Magallanes, que gana 2 por 0. Ya terminó la labor de Luis Isla. Kender Villegas viene a lanzar ahora para Bravos. Bravos ha perdido 4 de forma consecutiva. No es esta la racha más, o la cadena de derrotas más larga en esta campaña para ellos. Uy. Va a hacer un extra base, Martínez va para la segunda. Y llega hasta la intermedia con un doble. Su octavo del año, su segundo de esta noche, tiene de 4-2. Amenaza Magallanes en este octavo inning a batear a Adonis García. De esta manera recibe a Villegas, el gollito Martínez salando la pelota. Un batazo contundente que le permite al Magallanes arrancar este episodio con hombres en posición anotadora para que venga su tercer bate. A Adonis García, le da un envío sobre el medio del plato. No pudo hacer nada Breivis Valera para detener ese batazo que pone de nuevo a Martínez en segunda. Está haciendo un trabajo Martínez como para seguir ganando tiempo de juego. Por tercero en la conexión de García. Allí está Valera, aguanta el corredor, 53 el out. Rapiditas, bimbo, envuelven tu pasión por el béisbol, envuelven lo que te gusta. En el Hotel La Samana de Margarita dispones de salones y espacios ideales para hacer inolvidables tus eventos corporativos y sociales. Llama al 0295-262-2222 o al 262-2662 y descubre La Samana de Margarita, un tesoro traído del mar. Allá está el gollito Martínez. Ya que vemos al gollito Martínez, vamos a preguntarle, a ver, ¿dónde está Abu? ¿Dónde duermas? No, chico, si esto está súper divertido. No se duerman ustedes. Las intervenciones de Abu, cortesía de Locatel. Todo en salud y bienestar. Amenaza Magallanes, Martínez está en segunda, bateará Mario Lizón. Con un out en la pizarra. José Martínez, honrón solitario contra Alexis Rivero. Seis completos en el universitario. Aragua gana ahora ocho por una a Tiburones. Lissón, de 2-1, un sencillo boleto. Un boleto. En esta situación cambian las señas. El juego de señas con corredor en segunda. Este es un lanzador que está entrando en este episodio. Y para evitar cualquier tipo de confusión, ya en el octavo inning. Con hombre en segunda. Un solo out en la pizarra, pues, prefiere Díaz asegurarse e ir hasta el montículo a pedir el picheo Villegas. Ahí está el receptor de los bravos de Margarita. Constituyendo a Elías Díaz, que lamentablemente está lesionado. Pareció bajito a ese picheo el principal. Cerca. Tal vez un poco afuera. Evidentemente lanzándole con cuidado a Lissón, quien conectó imparable en su turno anterior. Contundente al centro. Dos y dos, dos bolas, dos strikes. Mañana estaremos a partir de las 6 y 50 de la tarde en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Buena, Curro. León Estel Caracas, Cardenal Estelar A. La próxima semana. En Puerto La Cruz. En Puerto La Cruz, lunes y martes. Bravos. Caribes. Y luego el miércoles, el miércoles, el miércoles, Edward. Y miércoles en el universitario, Bravos contra Leones. Esos serán los próximos encuentros de IBC. La búsqueda de los clasificados. Tres y dos, cuenta completa, cuenta full para Lissón. El lanzamiento ponchado, Lissón. El plato quedó naturalmente limpio con Briz. Máximo poder de limpieza, elige bien, elige Briz. Primer ponche en dos tercios para Kender Villegas. A batear José Tabata. Sigue la amenaza del Magallanes, ahora con dos outs. De nuevo la curva, con ese envío, pudo emparejar la cuenta. Colocarla en dos y dos. Y en el conteo máximo, recurrió de nuevo a la curva. Para ponchar a Lissón, evidentemente tiene mucha confianza en ese envío. Por el tipo de situación. En el cual, lo ha utilizado. Tabata tiene de 3-1 un sencillo par de ponches. Recta, 0 y 2. Está perdiendo Poveda. Y está ganando Zanavia. 0 o las 2 strikes. El batazo hacia Letfield, va hacia atrás buscando la pelota. Sosa, la bola arriba, arriba. Y... ¡Y lejos! Con ron de dos carreras para Tabata. Y el Magallanes gana ahora cuatro carreras por cero. Para batear así no hay tutoriales. Saborea cada hit con Malta, Reginal, Vida y Mazna. El cuarto cuadrangular de la temporada para José Tabata. Y lo conectó en cero y dos. El envío se quedó alto. Y lo castigó Tabata. Pero muy alto realmente. El clase de batazo acaba de conectar acá el jardinero izquierdo del Magallanes. De nuevo en una buena jornada. A pesar de que se ponchó en sus dos primeros turnos. Tiene sencillo y cuadrangular en los dos siguientes. Y ha sido parte... Bueno, tiene 7-4 en dos días. Y además estos dos inatrapables, pues... Importantes para la confección de estas cuatro carreras que tienen arriba el Magallanes. ¡Qué gran temporada la de José Tabata! Realmente. El Magallanes tenía tiempo detrás de él. Insistiendo. Desde hace más de un año, dos, tres años tenía el Magallanes detrás de Tabata. Finalmente pudo concretar el cambio la gerencia que dirige Roberto Ferrari. Y aquí están los resultados. ¡Cleary! Captura para el tercer out. Se termina el inning. Siete y medio en el Estadio Nueva Esparta. Navegantes del Magallanes cuatro. Bravos de Margarita cero carrera. ¡Viven! ¡Siete y medio en elviembre! ¡Muchas gracias!